Pues que tal Sabanduchis Gamer, yo soy Dracon y vamos a hablar de este Rincón del Gamer, pero antes voy a presentarles a mi querido Poder Latino, ¿Cómo estás Poder Latino? Hola banda, aquí andamos, aquí andamos aquí, dándole el ato a todo el mundo nuevamente, saludos a todos, yo soy Poder Latino, por si no lo sabías, ya lo sabes, ¿Por qué no se te olvide? Y está arriba para que no se les olvide cuáles son nuestros nombres, ahí lo tienes exactamente. Pues bueno chicos, hoy este es el Rincón del Gamer y hoy vamos a hablar de un tema muy particular, que todos conocemos, pero que nos ha causado conflicto por Latino y a mi, y todo surgió a que jugué el juego de Resident Evil Village, y en el cual pues tenía unos puzzles que para mi se me hicieron muy interesantes, pero al final de cuentas cuando Poder vio el juego dijo, espérame, espérame, están interesantes los puzzles, pero están muy sencillos. Entonces vamos a hablar el día de hoy de los juegos de puzzles que han bajado su dificultad, ¿Cómo han bajado con este tiempo? La dificultad de como los conociamos en un principio. Dale pues chicos, este es el Rincón del Gamer y aquí, ¡Iniciamos! Pues bien chicos, vamos a hablar el día de hoy de los juegos de puzzles que han bajado su dificultad, no me quedo por ver, pero bueno, pues vamos a iniciar porque tú ya estás retomando un juego de los antiguos, esto es un juego de los clásicos, que son muy de tu preferencia, ¿No? De tu gusto. Y en este juego, ¿Cuál estás ahorita retomando, me quedo por ver? Pues ahorita en este momento, en el punto que estamos grabando, eso estoy a la mitad, sí creo que sí es a la mitad de lo que es este, el Resident Evil 3, todo lo digo, de Verónica, te pendejo, pero es que por ahí estuve leyendo unos datos y por eso se me, se me atravesó, el Resident Evil 3, Nemesis, exactamente, es que resulta que leí un dato donde en teoría el 3 iba a ser precisamente el código de Verónica, entonces este, el, el Nemesis en sí no iba a salir, iba a ser otra, otro, otro, otro pedo, ¿No? Este, en fin, te voy a hacer otros, otros datos curiosos, este, que igual y por ahí lo llegamos a comentar, eh, pero estoy jugando ahorita precisamente, eh, eh, el Resident Evil 3, Nemesis, estoy exactamente a que voy a llegar a la torre del reloj, por eso es aquí más o menos a la mitad. Sí. Y precisamente, mmm, recordé muchísimo el, 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 la transición de, de cómo, cómo salir de, de Rapcon City, ¿No? Porque al final del día, pues, eh, la idea es escapar. Y los pushles, si yo no hubiera tenido ese recuerdo, o si yo hubiera sido nuevo, como hace años, cuando lo jugué por primera vez, iba a ser, quizá no imposible, pero si iba a tener cierta complejidad, lo cual me recordó precisamente al remake que tú jugaste, y lo comentamos, junto con el tema del Resident Evil, el Village, que si podamos, bueno, yo me quedé así como que, ¿Qué pasa, no? Porque aquí sí está cabrón, y, 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 y allá buscándole, sales, ¿No? En el, en el Village, y, en el remake, pero si tú no te enfocas, a, a ser muy minucioso, en las pistas que vas encontrando en Resident Evil 3, o hasta cierto punto, no tienes una guía, eh, sí, va, va, prácticamente imposible que salgas, o que lo termines, pero una, o sea, fuera de que tengas, no tengas una guía, también aquí hay un tema importante, que es esto, el puzzle, yo creo que el puzzle más cabrón que vas a encontrar ahí, creo que es uno de los finales, cuando estás en la fábrica, tienes que acomodar unas pinches barritas, así, medias, pendejas, para que, no sé, que creo que tiene que hacer un sonido, no sé qué, la chingada, quiero que de todo el pinche juego, ese es el más cabrón, ¿No? De hecho, el patrón, recuerdo, el changuito, el recuerdo, que él, para él, ese era el más fácil, ¿No? Irónicamente, pero, eh, para mí ese ha sido el más cabrón, eh, y ese, aunque tengas guía, no lo vas a poder, porque ni una pinche ya te dice cómo hacerlo, ¿No? Este, las guías, para aclarar, son esas, antes venían revistas de gamers, y ahí venía precisamente, sal de tal habitación, vete a tal lado, ahora recoge esto, vete por aquí, hacia el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita, vamos, a lo mejor nos desvamos del tema, ahorita que me comentaste de las guías, yo recuerdo, y este, que eso nos ayudaba mucho a nosotros, a buscar la forma de leer, ¿No? De investigar en las revistas, que tenían estos trucos, estas guías, eh, hoy en día existe YouTube, y están los tutoriales, o, sí, tutoriales, con, con toda la expresión de la palabra, eh, pero los gamers no se meten ni siquiera a ver un video de YouTube, me ha tocado que, este, no se meten, ¿No? Eh, a lo mejor luego lo comentaremos en otro, en otro rincón, si nos hemos servido de esto, pero bueno, y, y vaya que los puzzles de hoy en día son, técnicamente sencillos, ahorita que mencionaste, eh, y, y a lo mejor entramos en discusión del, recién dijiste Resident Evil 3 Nemesis, chéquate bien la portada, porque no dice 3, nada más dice Resident Evil Nemesis. Sí, 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 de hecho también eso viene con los datos curiosos que estuve ahí, por ahí leyendo precisamente. Y, este, ¿por qué lo digo? Porque el nuevo remake que lanzaron, le quitaron la parte del Nemesis, y este juego se llama Resident Evil 3 Remake, ¿No? Cuando, pues la verdad, el protagonista de ese título, el que se vea de llevar todo el, el, el antagonismo, toda la espectacularidad del juego, porque así, así lo fue, eh, en ese título que recomendamos que estás jugando, fue completamente Nemesis, ¿No? Independientemente si te salían los zombies, las areñas, los hunters, este, los likers, este, todos los enemigos que te puedas cruzar, eh, eh, creo que o sea, le decíamos el pitote, el gusano, ¿No? En el cementerio. Eh, creo que definitivamente, Nemesis, eh, era el, el, el temor de este juego, ¿No? Porque te salía desde un principio y a correr de él, huir de, huir de él, hasta el final del juego, ¿No? Que ya lo enfrentas porque no hay otra forma, hay escenas o, o partes que lo tienes que enfrentar sí o sí, por ejemplo, ahorita en la torre del reloj, para no spoilear más, este, tienes que enfrentarlo, ¿No? Cuando derrumbe el helicóptero. Eh, entonces, eh, los puzzles, como ya dijiste, el de la fábrica, que es uno de los más difíciles, este, sí está complicado, este, realizarlo, ¿No? Eh, 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 en ese, en ese puzzle, porque sí tienes que ir a formar una secuencia que no es sincrónica, que no tiene una sincronía, no tiene una simetría, o sea, no hay nada que te diga cómo debe de ir, ¿No? Si está medio revueltón, y tienes que formarlo, ¿No? Este, como dices tú, con una tonadita, te vas medio indicando. Eh, entonces, eh, comparándolo con, con el nuevo, con el que jugué yo, con el remake, pues que nada más hubo, creo, como tres puzzles, y los puzzles más difíciles eran los candados, abrir un candado, pues, este, creo que en aquella época había, había también candados, si no me recuerdo, combinación de, de, de números, pero creo que esos, nos podemos perder hasta dos horas, nada más con haciendo la prueba y error, creo que esos, si ese le llamamos puzzle, este, podrías perder tiempo en tratar de, de encontrar la combinación, porque yo lo hice en su época, no sé si tú llegaste a hacerlo, de, de, pues sí, de candados, ¿No? Eh, que tienen tres dígitos, encontrar la combinación, sé que son muchas combinaciones, pero yo en su momento lo llegué a hacer, y llegué a perder bastantes horas, ¿No? Porque en aquella época no había, este, el YouTube, ni, ni, ni videos que te enseñaran cómo, cómo pasar ese puzzle. Hoy en día, sí, nada más pones el, el puzzle, la misión, o el lugar del juego, el nombre del juego, y te aparece en automático, ¿No? Entonces, creo que, este, esa, fíjate cómo tienen todo bien servido hoy en día, y aún así, los puzzles tienen que bajar mucho a la dificultad, ¿No? Como bien dices tú. Me hubiera encontrado, ver ese puzzle del, de la fábrica, ¿Qué otro puzzle te, te, te late que, 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 del Nemesis, dificultoso, por ahí? Eh, sí, todo es una, una, una línea, porque por ejemplo, o sea, al final del día del juego es un puzzle, si te lo pones a razonar, desde el inicio, para salir a Raccoon City, para el tren, tienes que colocar dos gemas, para ir a la zona del tren, ¿Cómo saber que tienes que buscar y encontrar esas gemas, para colocarlas exactamente ahí, ¿No? Eh, el tema del tren, que tienes que buscar los fusibles, bueno, de hecho, ahí te lo dicen en instructivo, cuando llegas al tren, tienes que buscar, para echar a andar esas chingadas, necesitas fusibles, cables, gasolina, el aceite, la gasolina, y tienes que ir a buscar todo ese relajito, o sea, al final del día, tú tienes que, que encontrar esos, eh, esas piezas de rompecabezas, para poderlas unir, y, y juntarlas, de hecho, en la torre del reloj, también hay un, una caja de música, que igual tienes que buscar la tonada. Eh, y el engrane. Es lo que te iba a decir, el engrane que tienes que posicionarlo con otro, y la chingada, para que ya quede chingón, ¿No? Y el, el, el reloj ya sea funcional, y la chingada. Así es. O sea, al final del día, todo el juego es un puzzle, prácticamente, a diferencia, por ejemplo, yo recuerdo, que este, terminando este Nemesis, voy para allá, que es el código de Verónica, ya no es tan puzzle, pero si tiene su, su, su complejidad, porque al salir de la cárcel, no es nada fácil, y recuerdas que cuando lo empezamos a jugar, sin guía, a ciegas, salíamos de la cárcel, dijimos, no, pues sí, ya tardamos un rato, pues ya casi lo acabamos, qué madre, yo creo que nada más era el intro del pinche juego, porque, jeje, era, era súper larguísimo, pero ya no estaban como que esos puzzles, ahí, ¿No? Cien, cien por ciento marcado, pero sí había algunos de esos cabrones. Por ejemplo, estaba el de la, el de la llave, que tenías que buscar una placa de plástico, una llave, porque no puedes, te acuerdas que había un detector de metal, ¿No? Ajá. Y si pasabas con llaves, te, te botaba, ¿No? No te dejaba, este, pasar. Entonces, tenías que ir por una llave, hacer una llave de plástico, ¿No? Entonces, era un relajito, porque tenías que buscar la barra de plástico, la llave ya la tenías, ¿No? El, pues sí, la llave original. Tienes que ir por la llave de plástico, ir a la, la compresa para hacer el, el grabado 3D, ¿No? Y luego ya, entonces también se vea puzzles, yo me acuerdo que se vea puzzles difíciles, por ejemplo, otro que, que estaba, eh, pues no digo, no era complejo, pero sí era medio raro, el que te tenías que romper una, este, basamenta, ¿Cómo se llamaba? Que ponías un objeto. Ah, de la esfera, que haces al final para que se vea la tarjeta. Ándale. Sí, en, en, en actar, ¿Ese era el final? El de la familia. Era una esfera. Ajá. Ansport, Ansport se llamaba. Ansport, Ansport. Ansport, ajá. Ahí tienes una esfera, la ponías ahí en una pinche plancha que lleva cayendo, cuando tú pisabas por ahí, caía, entonces tenías que ser muy hábil para que la rompiera, agarrar la tarjeta y afina a su madre, ¿No? Y aparte de eso, no es porque te, te jugabas la vida, o sea, porque tenías que ponerla y salir corriendo, ¿No? Sí, y también, eh. El de los hermanos. Te acuerdas de arriba, es una vasija, que tenías que girarla para sacarlo de adentro, o sea, era como que muy, ahí, ahí, ahí cambió el tema de los, de los ítems, porque tenías que visualizarlos, a ver si no tenías por ahí algo, podías quitarlo, poner algo, o sea, tenías que visualizar. Ese, ese tú ya persiste hasta la actualidad, ¿No? Que el que darás un objeto, y lo vas girando, y lo vas viendo por todos lados, tú ya persiste, como que es el que más está más marcado, no tiene nada de dificultad, ¿No? Al final de cuentas. No, pero por ejemplo, en el, el presente de Nemesis, eh, tú puedes hacer eso, pero nada más es visualizar, ¿No? En el código de Verónica, tú ya puedes visualizarlo, darle la vuelta. Y a lo mejor tiene por ahí algo, pues, quitarlo, o, 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 combinar con algo, ¿No? Este, eso es lo que, lo que, lo que tenía de, como que de puzzles, ¿No? También el de las pistolitas, el de los cuadros, que tenías que acomodarlos de cierta manera, que ese también de los cuadros, era con unas gemas, en la torre del reloj, que también está medio cabrón, tenías que saber cómo colocarlas, y eso sí, prácticamente, pues, yo, en lo, en lo que te aprobaba y error, este, lo que justamente lo comentabas, ¿No? Tres dígitos, ahí era tres posiciones de las piedras. También había uno de los hermanos, este, Hasford, que en las camas, que para abajo de una escalera oculta, ¿No? Si te acuerdas, que quitabas unos discos, y que al final ibas armando una libélula, ¿No? Si te acuerdas. Ah, sí, cierto, sí, era, era, era como una caja de música, algo raro, una especie de caja de música, para tener que quitar ese disco, para ponerlo en el otro, que sonara ya, y bueno, era un trajito, porque eran como que habitaciones gemelas, ¿No? Sí, fíjate, fíjate que, este, yo espero, yo espero, este, terminar ahorita el, el juego que estamos de, bueno, a lo mejor este video ya, ya está un poquito desfadado, pero te mando la, la saga de Little Middle, que es cuando estamos, este, grabando este rincón, este, me voy a aventar por el código de Drónica, ya, ya me estás convenciendo, para, para ver esos, esos puzzles, e irlos comentando en vivo, pero bueno, regresando al, al, al némesis, entre estos dos, que estás cuando tú y el que jugamos, te iba a hacer una, 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 una comparación, una analogía, mencionaste las, las gemas que tenías que poner para salir de, para llegar a la estación del tren, si no mal recuerdo, este, en el nuevo, las gemas las encuentras, pero no es para salir, sino simplemente, porque era para abrir como una puerta a un parquecito, algo así, ¿No? Si te acuerdas que las gemas eran para ir una, una, un portón, a un parque, algo así, medio raro, aquí las gemas son para que te den nada más armas, eso sí no me gustó, o sea, me decepcionó, o sea, como que era opcional si se recopilaba las gemas o no las recopilabas, y se basan más en, en, en que te vayas buscando unos monitos, que mueven la cabeza, así bien la loquito, este, que si, si los recolectas todos, que están escondidos, como que eso está más, se me hace más, absurdo, este, están regados por todo el mapa, y están escondidos, ¿No? Entonces, si recolectas todos, como que vas, ves el verdadero final, es lo que se comenta, yo la verdad, se me hizo, o sea, imagínate, por ejemplo, te acuerdas que también teníamos eso con los juegos de Batman, el caballero de la noche, ¿Cómo se llama? Arkham Knight, y el God, eh, Arkham, Arkham Absalom, Ah, sí, exactamente, te acuerdas que había una misión especial que se llamaba, bueno, que era de acertijo, y que tenías que encontrar todos los acertijos, yo la verdad, omití esa parte, yo acabé el juego, y dije, yo no me voy a poner a buscar todos los acertijos, porque también te decían que con eso también, este, tenías el verdadero final, entonces no lo hice en ese de Arkham Absalom, pero sí lo, sí me los aventé, y obviamente, pues con videos de YouTube, con tutoriales, encontrar todos los acertijos del Arkham City, que ese juego sí me gustó mucho, lo tuve en el PlayStation 4, y se vio bastante bien, y este, ahí lo disfruté bastante, entonces ahí sí me dediqué a buscarlos todos, pero obviamente, o sea, había unos que decías, wey, si no veo este video, jamás hubiera dado con este acertijo, ¿No? Entonces, este, es como para estar muy clavado, o sea, si eres muy clavado del juego, y quieres perder tiempo con él, pues adelante, ¿No? A mí la verdad, no, el Resident Evil, el nuevo, el remake, no se me hizo como para clavarme, y estaba buscando esos monitos, porque no le dan nada a la historia, no le dan nada al juego, no le dan, este, emoción, ¿No? Por ejemplo, como el puzzle de la besamenta, ¿Qué otro puzzle te puedo decir? El de la fábrica, ¿No? Que ya estás, como que también te entran los nervios, porque llega un momento en que se hace, sube una alarma de que va a explotar, ¿No? O algo así, este, hay otro puzzle igual por ahí, se me fue, que tienes que activar, ah, por ejemplo, cuando matas a Némesis, también yo siento que ese es un puzzle, ¿No? Cuando estás, cuando lo bañas en ácido, que abres unas llavecitas, Ah, sí, o sea, es el, el, es el truco, de hecho, tienes que hacerlo, porque cuando te acabas todas las santas balas, No lo matas, no vas, no lo matas exactamente, tienes que hacerlo, eh, cada vez que va pasando por ciertas llaves, echarle el ácido para que se vaya deshaciendo, y obviamente, pues ya te marca la historia, en cierto punto, en el, pues ya todo, todo el pinche desvergue, se va a un, un solo contenedor, y pasa lo que pasa, ¿No? Así es. Pero, o sea, sí, ciertamente, eh, perdón que te, que te corte, pero, eh, el tema del, del, de los puzzles en sí, o sea, yo insisto, ¿No? Como que todo el juego, si era un puzzle al final del día, ¿No? O sea, podemos encontrar puzzles en específico, pero yo creo que todo era un puzzle al final del día, porque también hasta el, cuando tienes que buscar la medicina de Gil, saber, o sea, entrar al hospital, era todo un puzzle, todo un puzzle, porque tienes que saber en qué piso llegar, cuando tienes que buscar la llave, o el antígeno, no sé qué mamá, mover la escala, antígeno, ajá. Todo, todo, es un pinche puzzle al entrar en el, en el, en el hospital, tal, eh, para salir de ahí, pues, ¿Cómo sabes que tienes que, que debes de mover una campana que estaba ahí a atravesar a media puerta, ¿No? O sea, al final del día, yo siento que todo el juego es un puzzle, lo bajaron, quizá no es esa palabra del, lo, 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 lo quitaron un poco, lo bajaron en el código de Verónica, o en otros juegos, pero, este, pues, ya no se ve tan marcado en el tema, por ejemplo, del, del, de los juegos de hoy en la actualidad, ¿No? De, ajá, o sea, del código de Verónica ya no es tan, como que todo el juego ya no es tan puzzle, pero sí hay puzzles bien cabrones, ¿No? Eso es indiscutible. Y los juegos de hoy en la actualidad, yo siento que la, la, la generación de hoy en día, no a lo mejor la generación, sino como que la tendencia de los juegos, así en general, o sea, ya ni culpo a la generación, sino la tendencia de los juegos fue como que facilitar el trabajo de todos, ¿No? Si como que ya nos vamos a estresarlos en este desmadre, vamos a enfocarnos a lo mejor en la diversión, en la historia, en no sé, ¿No? En, en algo. Eh, yo siento que, que, que fue ahí el tema de todo este cambio, pero no sé, no sé. ¿Tú qué opinas? Yo, yo, yo siento que, que a lo mejor hubo quejas, este, que a lo mejor, este, se dieron cuenta que, que estas nuevas generaciones, no son capaces de razonar o reflexionar tanto, eh, pero, yo, bueno, no, 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 no las estoy, no, no juzgo a las, a las generaciones, sino más bien como que las subestimaron, vaya. Este, como, como dices tú, ¿No? Como que le dieron más prioridad a otras cosas, que a esto. Y yo creo que está dentro de, ¿No? Este, los puzzles están, yo creo que están muy bien, pero creo que están mal, este, ¿Cómo se puede decir? diseñados, quizá. No, no, es que, por ejemplo, en el Resident Evil Village, los, todos los puzzles me encantaron. Lo malo es que has de cuenta que, tenías el puzzle aquí de frente, no sé, una combinación o algo que tenías que hacer, y la respuesta estaba al ladito, güey, a la vista, ¿Sale? A lo mejor hubiera sido de que, como sucedía en estos juegos, que la pista estaba hasta el otro lado del mapa, y tenías que regresar. A lo mejor no ha sido complicado, ¿No? Pero a lo mejor en el cuarto de al lado, a dos cuartos, ¿No? Algo distante para que te haga batallar, y trabajar tu memoria de, a ver, güey, te lo tienes que guardar, ve allá, guárdate la combinación, y regresas, ¿No? Y si se te olvida, chingale, que tienes que regresar, eso es lo chido, ¿No? Porque es en trabajar tu cerebro, al final de cuentas, ¿No? Entonces, si actives el puzzle aquí, y tienes la respuesta acá, pues no batallas, nomás es copiarla, ¿No? Eso fue lo, esos fueron los grandes defectos que vi en el Resident Evil Village, y cosas que no sucedían con el, con el Resident Evil, este, Némesis, el original, que ahí sí, tenías que batallarle mucho con los puzzles, porque unos sí te, te los decían, unos estaban fáciles, entre comillas, como el de las gemas, otros eran muy obvios, que tenías que estar buscando en todo el mapa, como la, la gasolina, los fusibles, y otros eran muy 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 difíciles, como el de la fábrica que mencionaste, ¿No? Entonces, yo siento que esa parte fue la que le falló, les está fallando los, a los, a los de Capcom hoy en día, ¿No? A lo mejor es otra gente, tienen otras ideas, tienen otras, otras metas, otros fines en sus juegos, y es por eso que le bajan la dificultad, pero yo siento que deberían de darle esa prioridad, ¿No? Al final de cuentas. Sí, sí, indiscutiblemente, pero bueno, o sea, ahora sí que nosotros, como vivimos esa etapa de la, de la época dorada de los puzzles, por así llamarlo, extrañamos hoy en día precisamente, ese tipo de modalidades, ¿No? Que ya al momento que nos presentan hoy en día, un juego con, con puzzles, hoy en día, lo que se le llaman puzzles, pues ya esos acertijos, ya son muy muy fáciles, a comparación de lo que nosotros veníamos trabajando, las nuevas generaciones, pues sin agua o no, está chido, pero pues obviamente, pues nosotros ya no, ya no es tan atractivo en ese, en ese aspecto, ya tenemos que ver otras cosas, ¿No? Este, el tema de la historia, la jugabilidad, este, pues ahora sí que los gráficos, no sé, pero ya el tema de los puzzles, pues ya queda en segundo plano, y, y, pues hasta esto, yo creo que también, por ejemplo, me acordé de, de la saga de Splinter Cell, yo creo que también hace ciertos puntos, algo tipo puzzle, por ejemplo, cuando hablo de las cajas fuertes, en el doble agente, también ahí tienes, su truco, ¿No? El saber dónde meterte, y cómo hacerlo, cómo hacer tu chamba, también como que de cierta manera, te obliga a revolucionar tu cerebro, no, a lo mejor no es 100% puzzle, pero te obliga a revolucionar tu cerebro, para poder, eh, pasar la misión, de hecho, si hay un puzzle bien difícil, en el doble alien, el de, que es un cubo, el del cubo, el del cubo, y los dígitos, ese está bien difícil, ese puzzle, es súper cabrón, otro medio difícil, pero ese ya es como de, de, de las minas, ajá, exactamente, simetría, ¿No? Y es como de coordinación, ¿No? Coordinación, sí, como tres, sí, exactamente, pero bueno, sí, nosotros hablamos en este Rincón del Gamer, de lo que fueron los puzzles, de estos dos títulos, porque los, los estábamos comprando, ¿No? El Resident Evil 3, el original, con el remake, y por ejemplo, en este último, que fue el Villash, pero hay bastantes juegos, no sé, los Assassin's Creed, este, los GTA, o sea, hay un montón de juegos, no necesariamente, de Survival Horror, o de, o de, o de Sandbox, eh, que no tengan puzzles, o sea, yo creo que cualquier juego, tiene puzzles, inclusive hasta los Marios, tienen puzzles, ¿No? O sea, sí, tan simple, así nacieron los juegos de puzzles, pues ahí está Tetris, es un juego de puzzle, al fin de cuentas, este, del gusanito, del gusanito, exactamente, Bomberman, hay un montón de juegos de puzzles, y más ahorita, infinidad en celulares, ¿No? Pero obviamente, mucho más sencillos, ¿No? En aquella época, y dijiste una palabra, bien, este, se me fue ahorita, ahorita que empezaste con esto, con tu diálogo, este, dijiste una frase que dije, eh, es exactamente, ¿No? Mencionaste que eran, la de la época de oro, pero antes dijiste algo, era la, la época de oro, de los puzzles, el apogeo, el, pero ahorita dijiste algo, el inicio, no, pero dijiste que había, ella en la actualidad, se me fue, se me fue. Ah, y en la actualidad, pues ya son más, este, más sencillos, más sencillos, más fáciles, más, este, pues no sé, como que ya le quitaron la complejidad, ¿No? Los hicieron como que ya de lado, para buscarse a otra cosa, no sé, eh, puede ser, puede ser, pero en fin, la invitación ahí está, para los jóvenes, que no han probado este tipo de, de juegos, la verdad es que sí estaría bueno, que los desecharan un ojo, los volvieran a ver, calenlos por ahora, los pueden, ahí hay emuladores para computadoras, de hecho, porque es, hasta celular ya, es lo que te va a decir, también por ahí, este, para, para móviles, pueden, pueden ahora sí que chocarlos, probarlos, y si es así, pues estaría chido que nos digan sus comentarios, y a ver si, si, si avance, si pueden, llegar en línea, sino en una hora, nada más, una hora de tu tiempo, para que veas que tan cabrón está, así es, así es, pues vámonos, micro de poder, esto fue el rincón del gamer, y los puzzles, porque han bajado su dificultad, vale, ustedes díganos, en la caja de comentarios, díganos, qué opinan al respecto, y, pues los daremos en su rincón, ¿sale poder? ¿Nos vamos? Vámonos. Vámonos. Pues bien chicos, este fue el rincón del gamer, estuvo conmigo, mi queridísimo poder latino, gracias poder latino, por estar con nosotros. No, pues aquí andamos, saludos a todos, y pues bueno, no se olviden ahí, de jugar esos pinches juegos, para que ahora sí sepan, para Dios en tierra de indios. Así es, yo soy el Dracón, y nos vemos en nuestro rincón del gamer, recuerden suscribirse, dar like, activar la campanita de notificaciones, y si a ver todos los demás videos, y nos vemos hasta la próxima, y recuerden, felices, felices juegos chavos, bye bye. Bueno amigos, eso es todo por hoy, recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, hasta la próxima.